¡Buenos días! Gracias por continuar con nosotros, tal y como le anunciábamos anteriormente, que ya iniciamos con el Zoológico Nacional y se encuentra aquí Denis Rodríguez, asistente veterinario. Pues él nos viene a presentar lo que es una cigüeñita o un soldado. Buenos días, comentanos un poco sobre esto. Bueno, muy buenos días, felicidades por ayer el periodista y gracias a ustedes por toda esta información, llega a todos los televidentes que lo sintonizan a diario, así como también la divulgación de cada uno de estos animalitos que nosotros traemos a presentar y aprender un poco más de ellos. Esta vez traemos lo que es una cigüeñita a cuello negro o soldadito, muchos le llaman cigüeñuela también. Es un animalito muy común que se encuentra en el Caribe, en todo Centroamérica. Lo encontramos en manadas hasta de 100 individuos. Entonces, estos animalitos son bastante delicaditos, ya como podemos ver son aves zancudas, lo que quiere decir que tienen unas patas bastante largas, lo cual les permite meterse en el agua y hurgar entre la arena, la maleza, andar en plantas flotantes buscando un poco de alimento. Así como también ellos nidan encima de las plantas flotantes. Es un animalito bastante inofensivo, como podemos ver, bastante delicadito. Muchas veces migran también de costa a costa para buscar alimento o cuando son muchas veces perseguidos. Este animal está amenazado por la destrucción del hábitat y la cacería indiscriminada, que todo el mundo ya sabemos que es la comercialización ilegal de cada una de estas especies. La mayoría de las personas, pues, las casas para ser vendidas, tenerlas como adornos a veces en casa, jardines y, pues, la verdad, se mueren. Son unos animalitos de una adaptación bastante delicada, ya que necesitan un buen espacio. No son de fácil manipulación porque, como puedes ver, si vos lo tenés en un espacio muy reducido, fácilmente se va a fracturar las patitas, el pico. Y, pues, como puedes ver, pues, es un animal que no es muy fácil poder manejar. Esto es delicadito. En este caso, digamos, el cuido que se le da, en este caso, si alguien, pues, lo tiene, digamos, muy contado. En el caso de ustedes, pues, ese cuido que se le da es diferente cuando ellos andan en su hábitat. Sí, normalmente, como te digo, un animalito silvestre es propenso a todo tipo de maltrato, incluso, como te digo, ahorita él está sufriendo un poquito de estrés por la manipulación. Entonces, si uno lo manipula mal, pues, va a provocar una fractura en la parte de las patitas, que es un daño irreversible. Es un animal que necesita sus pies para poderse mantener este bien paradito, erguido. Y, entonces, ahí, una vez fracturándoselo, se nos dañó la especie. Ahora, digamos, en este caso, su alimentación, ¿qué es lo que ellos consumen, digamos? Ellos se alimentan, pues, de vertebrados pequeños, arañas, moscas, mosquitos, pequeños huevos de rana, de peces. Entonces, ellos siempre andan ahí por la maleza buscando, son un poco diurnos y, pues, como te digo, ellos nidan arriba de las plantas, en sus niditos. Muchas veces, ellos, cuando se sienten amenazados, hacen como que tuvieran lastimada una alita para despistar al depredador de que vaya a comerse a los polluelos o que se vaya a comer los huevos que tienen en el nido. En este caso, esta está pequeña, digamos, ¿cuántos meses? Pues, este es un adulto, este es su tamaño normal, pues, le llaman cigüeñuela. La cigüeña normal, la cigüeña normal, ya sabemos que es un poco más grande, de pico y todo, esta es una cigüeñuela o este soldadito, garcita de cuello negro. Llaman así por su coloración, como pueden ver, todas sus alitas son negras. Y la parte del pecho, en la parte de abajo, hasta el pico, tiene su colorcito blanco. ¿Digamos, sus plumajes son delicadas o son un poco duras, pues, en este aspecto? Porque vemos que, pues, hay bastante movimiento, pero le vemos... Sí, como son aves zancudas, entonces, lo más delicado son sus patitas, sus extremidades son muy largas y, como puedes ver, son bastante delgadas. Entonces, son propensas a una fractura, igual su cuello y el pico. Fácilmente puede provocarse una fractura y ya ahí queda dañado el animal. Ahora, digamos, ¿cuánto tiene de vida este tipo de especies? Pues, realmente no hay un estudio exacto que se diga, pero en cautiverio, pues, la experiencia que uno vive, pueden pasar por lo menos más de cinco años, dependiendo del cuido que le den. Pero en vida natural no hay un año estimado, porque no hay algo muy a fondo que lo esté estudiando todavía. ¿Alguna nos comentas un poco más sobre su reproducción, cómo es, pues, su funcionamiento para reproducirse, digamos, en cuánto tiempo lo hacen? Bueno, ellos se reproducen, por lo menos cuando no en tiempo lluvioso, en temporadas de enero, febrero, y ponen de cuatro a seis huevos. Normalmente son cuatro huevos pequeños, casi parecidos al de la corny, con pintito, lo cual le ayuda a camuflarse entre la vegetación. Y donde la madre los encuba y pasan hasta 22 días. Una vez naciendo los polluelos, hasta los 30 días alcanzan a tener el colorcito un poco menos bajo que el de los adultos. Un color bastante moteadito y ya después van ganando su coloración blanco y negro que ellos necesitan. Ya después de los 30 días sí son dependientes, pero antes siempre la madre está cerca, enseñándole a ellos cómo buscar el alimento, y muchas veces le llevan al nido. Ahora, digamos, de esos cuatro o seis huevitos que ponen, ¿todos nacen o no todos? La mayoría nace, la mayoría nace. Una vez que los encuba ahí y no son abandonados, o ningún depredador se los daña, la mayoría nace. Más que se manejan en bandada, incluso con otros que son migratorios, siempre hay un cuido, un sitio donde ellos van a buscar donde no haya mucha amenaza. ¿Y en Nicaragua, digamos, hay bastante o hay familias que tienen a este tipo de especies como mascota? Pues la verdad eso es incontrolable, pero sí se ha visto el tráfico de estos pobres animales. Ya por lo menos en los mercados se han visto muchos de estos, los cuales igual mueren. Entonces, si están en un mercado, entonces lógicamente algunas familias igual lo deben de adquirir. Bueno, ¿qué mensaje entonces vos le puedes dar, digamos, a las familias para que, pues, no lo compren para evitar, pues, que esta especie esté en peligro de extinción? ¿Qué se debe de hacer? Bueno, normalmente nosotros siempre el mensaje que damos es no comprar animales silvestres como mascota, dejarlo en su ambiente natural. Y no fomentar, pues, la venta ni la compra ilegal de esta especie, ya que a veces, muchas veces lo hacemos, voy a comprarlo porque no muera. Pero la verdad estamos fomentando a la cacería de estos animales en su vida libre. Si por lo menos el vendedor tenía tres y los vendió, va a ir a sacarse unos diez más porque la venta fue excelente. En cambio, que si no vende ni uno, entonces no va a ir a sacar más. Entonces, siempre nosotros decimos eso, no comprar animales silvestres como mascota porque al final se mueren. Ellos necesitan un cuido especial y sobre todo estar en su ambiente natural, que es lo más importante. Ahora, digamos, si lo tener, digamos, en la casa y le cambian la alimentación, ¿se puede sustituir? ¿Hay alguna afectación dentro de su organismo? ¿Su vida se acorta? Sí, porque ellos tienen que adaptarse, necesitan agua suficiente, sus nutrientes suficientes. Y normalmente, si te digo, ¿qué le harías de comer esta agua? Normalmente improvisar y pones lo que se te puede venir a la cabeza. Pero ellos tienen su dieta rigurosa, como te digo yo, que es a base de vertebrados pequeños. No van a andar cazando araña, no van a andar cazando moscas. Entonces, es un ciclo que se rompe. Entonces, ya el animal dentro, en desnutrición, que uno no lo percibe porque no lo va a estar manipulando para pesarlo, para sentirle. Y muchas veces mueren por deshidratación porque no vamos a construir ahí un lago, ni va a tener abundante agua como la que él necesita. Ahora, en el caso de la desnutrición, que es algo importante, ¿cómo vos decís, no te vas a dar cuenta, pero digamos en el aspecto de su alimentación, cada cuánto ellos están comiendo baja cada rato? Ellos se manejan alimentándose todo el tiempo. En todo momento ellos necesitan estar cazando más. Cuando son insectos pequeños, ¿qué te puedo decir? Pueden cazarse tal vez unos 200 chayules, unas 20 moscas. Entonces, todo eso es un proceso que el mismo animal lo hace por necesidad. Entonces, puedes poner una cantidad, pero si él no se siente a gusto, el ambiente no es el correcto, él no se va a alimentar. Bueno, ahorita en el invierno va a comer bastante. Ah, sí, ahí va a encontrar alimento. Bueno, también comentando sobre el video que tienen preparado sobre la liberación de monos carablanca, ¿sí es? Sí, ahí está igual el doctor haciendo énfasis ahí del mes patrio, pues programó una liberación de monitos carablanca. Igual, para recalcar, aquellas personas que mucho compran animales silvestres, lo más común son los monos, sufren maltrato, están amarrados y muchas veces mueren. Entonces, a todas esas personas que nos han apoyado también con las donaciones voluntarias de cada uno de estos ejemplares, ahorita pues se hizo una liberación masiva de monos, el cual vamos a presenciar ahorita. Bueno, veamos el video que nos tienen preparado. Este 4 de septiembre del 2022, realizamos una liberación de muchos monos carablancas, que por primera vez la llamamos liberación masiva, porque nadie, ni ningún otro centro de rescate en el mundo, lo han hecho. Ya que nuestra mayor satisfacción es curar y rehabilitar a todos estos animalitos que las personas traen por su propia voluntad al centro de rescate de fauna silvestre. Una vez rehabilitados, son regresados a su hábitat natural, y eso nos llena de mucha alegría cuando los vemos saliendo de las jaulas a gozar de su libertad. Iniciamos por la tardecita, acomodando a los animalitos en su jaula de traslado, terminando muy noche, y saliendo a las 3 y 30 de la madrugada, para evitar el sol y por ser muy largo el viaje. Una vez llegando, trasegamos las jaulas a un trailer jalado por un tractor, para poder llegar al sitio adecuado, y después cargarlas al lugar de liberación. Bueno, mis amigos, amigas, celebrando los días patrio, hemos preparado, junto a Marina y el equipo de trabajo, esta liberación, que muy poco se ve en otros países. Masivamente 25 monos carablanca. Han pasado en el centro de rescate de fauna silvestre, más de un año, otro año y medio, para rehabilitarse, y pues hoy van a gozar de su libertad. Siempre nosotros hemos estado a la cabeza de todas estas liberaciones, y lo seguimos haciendo hasta el día de hoy. Así que vamos a disfrutar, abrirle las puertas, y quede libre. ¡Hasta el día! ¡Gracias! ¡Gracias! Es maravilloso. La sensación que uno siente no tiene explicación. Ver salir uno a uno de estos 25 monitos y verlos desplazarse entre las ramas de los árboles. ¡Gracias! 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 Ahí teníamos lo que era el video de la liberación de los monos cara blanca. Coméntanos un poco, vos decías algo importante con esto de que, pues una vez liberado, ustedes le dan seguimiento. Sí, pues la liberación, como todos saben, yo me he aplicado, llevo un proceso. Estos monitos llevan individual. Lo cual llevan diferentes situaciones, heridos, a veces tan delgados. Muchos no se adaptan sinceramente y se quedan en el camino de la rehabilitación. Pero muchos de ellos lo superan. En cuanto ingresan, se le hacen muestreos de sangre, de ese, para ver las condiciones que se le puede hacer. Luego se les complementa dieta, ya que algunos están adaptados a lo que es la alimentación del humano. O sea, desechos, como gallo pinto, tortilla. Y eso es lo primerito que te dicen. Él se debe de una leche con pan, él se come una cuajada. Entonces, en el medio natural, nada de eso va a conseguir. Entonces, es un proceso que no es ni de dos meses, ni de tres meses, ni de semanas, ni de días. Sino que a veces hasta un año. Estos tenían ya un año estar ahí en el centro de rescate, lo cual pasa en el proceso que te explicaba. Luego va un individuo con el otro. Luego va una manada de seis. Y como podemos ver, hasta una manada de quince. Como pudieron ver ahí, otros más adultos, más agresivos, están separados, pero siempre en una comunidad. Una vez que los liberas en el medio, donde te aseguras que van a tener alimento, agua. Antes de liberar a estos animales, siempre se visita la reserva. Se busca el punto donde ellos puedan conseguir su alimentación natural, por su propia cuenta, así como frutos naturales, la vegetación necesaria. Y sobre todo en una área donde no van a ser sacados, que no van a ser cazados. Entonces, una vez que se hace la liberación de estos animales en su medio, luego se hacen visitas pertinentemente para ir contando cuántos individuos andan, qué cantidad sigue existiendo, si la manada se dividió, si sigue la misma manada. Y muchos de estos, pues, la verdad, también tienen chip, así como lora, guacamayo, donde puede ir con un monitor y seguirlo, ubicar la manada, ubicar el animal y darte cuenta, pues, la actividad de cada uno de ellos. Entonces, de esa manera, da seguimiento y también contrarrestar que sí es un éxito. No es que solo va a soltar un animal y que ya él vea cómo va a ser. Entonces, no, tenés que estar seguro. Pero, aparte de esto, antes de liberar, los que no están aptos, los que no se están alimentando bien, los que todavía están delgados, los que todavía los vemos con un impronto humano, esos se quedan todavía allí. Para hacer un nuevo proceso, continuar el proceso, lo que es la adaptación a un medio natural. Que una vez que salgan, como viste ahí, pueden subirse a un árbol y son tal vez monos que han estado encadenados por más de un año. También, han sido monos que han sido criados con pacha y ahora, pues, van a agarrar su alimento. Muchos de ellos han agarrado cáscara, brote y han buscado cómo alimentarse. Bueno, también ya, pues, para finalizar el llamado que se le hace siempre a los televidentes para el día de mañana que estén pendientes sobre, pues, este programa. Sí, pues, aparte de todo esto que nosotros venimos los viernes, también el sábado, les invitamos a que estén pendientes, sintonizando Canal 12. Un programa, pues, también bonito, donde podrán ver otro tipo de animal, características, comportamiento y conocerlo porque muchos de ellos también no son nuestros. Y que no se va a decir para que estén pendientes. Y que no se le llame la atención y el que le gustan los animales, pues, ahí va a estar sentado esperando a ver qué sale. Así es, muchísimas gracias a Denis Rodrigo, asistente veterinario del Sol Lógico Nacional. Nosotras y nos vamos nuevamente a una pausa comercial. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni. Redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba Canal 12 Nicaragua, visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni.